...comentas el gole, aparte de jugarlo bien, sino también te desempeñas dirigiendo a niñas, ¿no? Tienes bajo tu mando a unas niñas que se están yendo bastante bien. La verdad que sí, tengo que agradecer a mis niñas y a sus padres por confiar en mí. Tengo una academia en Surco que reinicia este 5 de enero, luego vamos a abrir en el AELU, un club japonés, y después también estaremos en el Bonilla, en el Coliseo Bonilla de Miraflores. O sea, tenemos volei todo el verano. Empezamos la temporada de verano el 5 de enero, los espero. Se pueden comunicar al 727-6181 o al 994-167839. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, ay. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, ay. Un sábado na balada, a galera começou a danzar. E passou a menina mais linda. Comentas el volei, aparte de jugarlo bien, sino también te desempeñas dirigiendo a niñas, ¿no? Tienes bajo tu mando a unas niñas que se están yendo bastante bien. La verdad que sí, tengo que agradecer a mis niñas y a sus padres por confiar en mí. Tengo una academia en surco que reinicia este 5 de enero. Luego vamos a abrir en el AELU, un club japonés. Y después también estaremos en el Bonilla, en el Coliseo Bonilla de Miraflores. O sea, tenemos volei todo el verano. Empezamos la temporada de verano el 5 de enero, los espero. Se pueden comunicar al 727-6181 o al 994-167839.